Yo lloro como el amor, al llegar al río yo voy. Yo lloro como el amor, al llegar al mar, me rindo y muero con honor, con honor, pero, pero. Yo hice absolutamente todo lo que supe, yo te amé como sabía, y al final de todo, tu amor me amaba y yo moría, si fuera o no morría o no moría. Si fuera o no moría, me rindo y muero con honor, con honor, pero me rindo y muero. Cierro la puerta sin decir adiós, nunca volvió a verla, nunca más volvió, no, no. Cierro la puerta sin decir adiós, nunca volvió, nunca volvió, nunca volvió, nunca volvió, nunca volvió, nunca volvió. Y me convierte así yo. Tú no lo harás de Dios. Y cuando tú regresas de amor. Verás como alguien que ocupaba. Vivo mejor para ti. Y ya verás de todo. Vivo mejor para ti. Y ya, ya, ya me estoy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Y ya me voy. Ya me voy. No eran tan falsas aquellas mentiras. No, no. Ni tan verdaderas tus verdades favoritas. No, no. No fueron tan calladoras aquellas silencios. No, no fueron tan malos. Algunos momentos. Si a la te marchas. Corre. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. O, no. 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 No, no. No. como en ti y teniendo cuando ya me deciste y yo no me despido para hablar como es como siempre y todo el dolor yo te tengo en tu traer yo no y no me duro en el desastre pero mi mamá y te tengo en tu y yo 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 que ya está en la mañana ¡Clarararay! ¡Clarararay! ¡Mira! Me tome en la pata como siempre te doy mi nuevo móvil y te perdurro ¡Clararay! ¡Clararay!